¡Súbete, súbete, súbete! Yo tengo un ideal, ese se llama liderazgo. Se llama liderazgo, pero así no creces. Hablar de eso tampoco te favorece. No hables de ideales. Si vendiste el culo por un cupo de PMS. ¿Cuánto he vendido? ¿Acaso hoy que estoy presente? ¿Acaso me pagan mensualmente? Tengo un ideal, el rapear presente. Entra en esa liga y mantenerme como campeón vigente. Como campeón vigente, eso te renueve. Yo ya no te creo, al Piero lo conozco, Ebebe. Así que cállate porque no conueve. Dejaste a Pietro Morerma de P-09. De P-09. Soy rapero. A mí me dicen ideal porque yo soy lechero. Escúchame por mi historia. Mi mayor ideal es tocar la gloria. Es tocar la gloria. Es tu iniciativa. Lo único que has tocado es tu saldiva. Así que cállate en malparida. Y no me hables de leche si la tuya no da vida. No da vida, dice. Pero mis ideales rota. Ella tiene hijas y los aborta. Su mayor idea es ser idiota. Ser idiota. Cállate, confundir. Pero ese idiota es su iniciativa. No hables de ideales vagán. Yo no lo idealizo, vivo a lo real. ¡Ya llevo en cara, ya, 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 ya! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡Juró la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa a Pietro Pista! ¡A la ciudad!